Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí La semana pasada ante tanto abuso, ante tanta capacidad para hacer el mal por parte del régimen que maneja actualmente el país, es decir a Venezuela Pues vimos una buena noticia sobre todo para esos familiares de los presos políticos que han luchado tanto, que han sufrido tanto Que han tenido días de angustia, de no saber dónde están sus familiares, porque eso es parte de la mecánica que el régimen utiliza El tema de aislamiento, de dejarlos meses sin poder ver a los familiares, sin dejarlos semanas en poder comunicarse, saber qué está ocurriendo Pues un grupo, porque solamente es un grupo, de presos políticos han sido liberados Las causas son importantes a debatir, porque obviamente cada quien tiene un punto de vista diferente Pero para hablar un poco de esto, nos acompaña Norman Méndez Él es abogado, uno de los abogados de Daniel Ceballos y de otros presos que estaban en el helicoide Y nos gustaría conversar un poco sobre lo que ocurrió la semana pasada y la evaluación en general Porque hay que siempre señalar que no es una libertad plena Es una libertad condicional como la que nos tiene acostumbrado el régimen a tener no sé cuánto, creo que son más de 6.000, 7.000 personas Personas que están con un régimen de presentación o no pueden salir del país Alguna limitante a su libertad Alguna limitante, no tienen la libertad plena Coméntenos un poco la evaluación de lo que ocurrió la semana pasada y con miras de lo que se pueda perfilar para los próximos días Sí, bueno, en primer lugar recordar lo que decías en un momento que es un grupo de presos políticos Y recordar que quedan presos políticos, muchos, quedan en las cárceles, quedan en el helicoide y quedan en las demás cárceles del país Muchas personas presas por pensar distinto, tenemos que seguir luchando por ellos Y yo sé que este grupo que logró su libertad va a estar enfocado en seguir luchando por la libertad de los demás Indudablemente que es una felicidad para los familiares y para los que lograron salir Y es una victoria que, como ellos lo dicen, esto no se lo agradecemos al gobierno Porque esto nos lo ganamos a pulso Nos lo ganamos con presiones, con presión internacional, con presión interna Con lo que ocurrió hace 15 días que estuvimos aquí conversando Precisamente Precisamente en el helicoide Así es Y todo esto pues está ayudando a que el gobierno cada vez, este régimen esté más cercado Y quiera lavarse la cara de algún modo, ¿no? Vemos hoy lo que estaba pasando en la OEA y quizás han tratado de limpiar un poquito su imagen Pero yo creo que ya es muy tarde Abogado, nosotros el viernes estábamos haciéndole mucho seguimiento, ¿no? Desde el anuncio temprano Y lo que era la exposición de la primera tanda de presos políticos que iban a ser liberados Sin embargo vimos que después de las 8 de la noche, hora local en Venezuela Fue que empezó a darse, a dar por liberado el hecho como tal de que salieran de las puertas del helicoide Supo qué era lo que estaban haciendo en ese interín Porque, oye, los llevaban de un lado a otro Veíamos cómo eran trasladados desde la Cancillería hasta quizás el Ministerio Interior de Justicia Después, posteriormente, nuevamente a la cárcel ¿Qué pasó en todo esto? Sí, bueno, lo que tenemos que rescatar de todo esto es que en ningún momento lo llevaron a un tribunal Sí, aquí rescataban varias cosas No lo llevaron a un tribunal Es más que evidente que son presos políticos a pesar de que el régimen siempre lo había desconocido Si alguien todavía tenía duda de eso, yo creo que quedó totalmente demostrado que eran presos políticos Y son presos políticos los que continúan privados de libertad Los llevan a la Cancillería a un acto político Luego los llevan al helicoide para que recogieran lo poco que no les habían robado después de lo que pasó hace 15 días A tomarles la atención para decir que estaban bien de salud y finalmente pues irlos liberando Cada uno debe presentarse en el tribunal que le corresponde por las medidas, los que tienen medidas Hubo algunos presos que salieron que no estaban en las listas de presos políticos Ya bueno, eso tendríamos que analizarlo más a fondo Pero son presos políticos No sé, por ahí se manejaron algunos nombres que quizás no estaban en la lista de presos políticos que manejaban las organizaciones ¿Son presos comunes, abogados? Sí Posiblemente ¿Y con qué intenciones fueron incluidas en esa lista? Pero quizás aprovecharon la cola, ¿no? Sabemos que en Venezuela pues pasan todas estas cosas y siempre puede que no... Sí, esto fue denunciado la semana pasada Decían que hay algunos que no son presos políticos, que son presos comunes Sí, correcto Y que tienen X delitos y que están tratando de meterlos dentro de la lista Eso es corroborado por las ONGs Ninguna lo manejaba como presos políticos Sí, cuando revisan las listas que manejan las organizaciones que se encargan de hacer estas listas Puedes ver que hay nombres que no estaban allí, ¿no? Sin embargo, bueno, eso fue lo que hicieron Llevarlos nuevamente a los sitios de reclusión para que firmaran un acta Y decir que estaban bien de salud al momento de su liberación Ahora, cuando uno hace la película completa y no por pedacitos o un titular de medios que pueden decir El régimen ha liberado Es eso, es tal cual, es el régimen Es Nicolás Maduro, nunca fue un tribunal, nunca hubo un juez Nunca hubo una sentencia, nunca hubo un debido proceso Aquí todo ha sido sumario Bueno, desde el caso de Daniel Ceballos es una de las situaciones más nefastas que uno puede ver Porque el Tribunal Supremo de Justicia, para que la gente nos pueda entender acá Es como que si la Corte Suprema enjuicie, no enjuicie, meta preso a alguien Cuando ya esa es la última instancia para ver y conocer un caso Más no es una instancia para mandar a la cárcel a nadie Claro, fue el máximo tribunal quien decidió la destitución como alcalde y el encarcelamiento a 12 meses Sin embargo, pues se alargó a 4 años y 2, 3 meses más Ahora, cuando uno ve esto y obviamente tratas de explicarle al público que no es venezolano Lo que ocurre ¿Cómo usted como abogado puede describir la situación que han vivido estos presos en Venezuela? Y la situación que vive el venezolano en general, porque es que están atemorizados La gente tiene miedo a veces hasta de escribir un Twitter para evitar que sea encarcelado Hablar de la situación que vivieron los presos podemos hablar Para hablar desde el punto de vista jurídico, yo creo que es algo imposible Porque esto no tiene asidero jurídico O sea, cuando el Ejecutivo decide encarcelar y el Ejecutivo decide excarcelar Cuando el Ejecutivo decide qué medidas tienen, quién sale del país, quién no sale del país Hay medidas inclusive como la de algunos que tienen prohibición de salida de un Estado en Venezuela Ni siquiera de todo el país O sea, no puede salir del Estado De un Estado particular Entonces, ahí vemos, no tiene asidero jurídico Y es muy difícil explicarlo desde el punto de vista legal Uno como profesor universitario a veces le hacen esas preguntas Pero por qué ocurre esto si el código dice que el procedimiento es así o cualquier cosa Y pues, es algo que no podemos explicar porque no tiene asidero jurídico precisamente Abogado, en el caso de Leopoldo López, vimos la instalación de un grillete electrónico Esto es poco usual en Venezuela Acá en Estados Unidos es muy común ¿Quién lleva el costo de esto? Lo tiene que asumir la defensa en este caso de Leopoldo López Y además, ¿hay otros presos políticos que llevan este dispositivo de manera similar como medida? Sí, hay algunos que lo llevan Incluso Daniel Ceballos, estando en el helicoide Y estando en las últimas, de las últimas celdas del helicoide, en solitario, le pusieron un grillete No sé si lo recuerdan, hace alrededor de un año aproximadamente Claro, una vez otorgada ya la medida de libertad No, estando preso Estando preso, pero ahora no lo tiene No, eso lo destruyó, hubo un tema de castigo allí No le fue asignado otro grillete electrónico Eso corre por cuenta de los organismos de seguridad que son los que le ponen Esto tiene un costo, esto tiene un costo del seguimiento, la vigilancia constante Claro, pero eso lo hacen los organismos de seguridad Hoy hay una entrevista del americano que estuvo preso Joshua Holt Y él hablaba de la tortura Sí De los mecanismos de tortura Daniel, ¿los otros presos también tuvieron este tipo de mecanismos de tortura? Sí, claro, y lo hablábamos Hace unos días que tuve la oportunidad de acompañarlos a ustedes aquí también Les comentaba lo del agua, ¿no? Él dice, Joshua Holt dice que duró dos años sin ducharse Porque no tenía una ducha Dos años Sí, lo dice en la entrevista Y así muchas otras Defecar en un periódico en el suelo Y no es que lo haces y se lo llevan Sino te toca convivir con él ahí Y así muchas otras torturas Hoy lo decía Gilbert Caro Que duró 12 meses, si mal no recuerdo En solitario Y él mismo lo decía hoy Lo declaraba a los medios Diputado de la Asamblea Nacional Y decía que eso era una tortura Y que él tenía ahora que hacerse ver eso Porque obviamente estar 12 meses en solitario Aislado, claro Y lo dice en la entrevista Y verdad que es impactante Porque dice Hay días que yo hablaba conmigo y me decía Hola Gilbert, ¿cómo estás? Porque pasar 12 meses sin hablar con alguien Es difícil Y obviamente pues es una tortura psicológica Las secuelas de esto son incalculables Claro que sí Este tipo de situaciones Tenemos ya poco tiempo Abogado, las condiciones del resto de sus representados En este caso ¿Tiene todavía algunas personas pendientes? No, las personas que yo represento Están en libertad Presentándose en tribunales esta semana Poniéndose a derecho Aunque no es lo justo Y deberían quedar en libertad plena Pues bueno, hay que seguir estos mecanismos Que ha impuesto el gobierno Y ya esperar a ver Cómo prosiguen esas causas En el caso de Daniel Ceballos No se ha dado apertura de juicio Tiene que darse la apertura de juicio En algún momento Y en el caso de José Vicente García La Fiscalía no presentó acusación Debería procederse o a un archivo O a un sobresedimiento ¿En la apertura de juicio ¿Qué debería suceder, abogado? En la de Daniel Ceballos Bueno, tienen que nuevamente Evacuar todos los testigos Presentar los testigos Presentar Arrancar todo el juicio Por rebelión civil que se le sigue Y que al día de hoy Después de cuatro años Pues no Está en fase de inicio ¿Correría el riesgo De borrón y cuenta no Y empezar de nuevo Otro presidio? Bueno Esperemos que no Gracias, abogado Por acompañarnos Es importante también destacar Lo que decía este ciudadano americano En la entrevista En donde decía Que la celda era diminuta Donde no había inodoro A la esposa Aparentemente le ponían los dedos En un sacapunta Para que dijera que él Era espía De la CIA En fin Aquí vemos como El nivel de esta gente No ha tenido Ningún tipo de límites Es el servicio bolivariano De inteligencia Señores Ellos torturan Y allí El creador del SEBIN Bueno Decimos nosotros Está también Encarcelado Miguel Rodríguez Torres Bueno, está sufriendo un poco Lo que él creó De su medicina Pausa Ya venimos con más La vuelta Les estamos presentando